Muy buenas chavales, estáis en el canal de Geworn A ver, han puesto un parche Bueno, un parche, dos DLCs Uno que es de peinado, barba y demás Y otro que es una armadura para el caballo Armadura temeria Y una armadura para Gerard Que también armadura temeria Ahí quien me ha preguntado por Twitter Tío, yo me he bajado esto, pero es que no lo encuentro por ningún lado y demás Pues es fácil Sí, también era un poquito así De buscar, pero bueno Si os vais a un mercader Yo por ejemplo me he ido al de aquí El de la aldea ¿Cómo se llama esto? El puente con Cins 30 No sé qué Aquí hay un mercader Pues si te vas a él ¿Qué ofrece? Pues tenéis aquí a la derecha los objetos que vende ¿Vale? Y la armadura está en el mercader Necesitáis nivel 4 ¿Vale? Y lo que me toca los huevos de estos DLC Es que A ver tío No me diga que la puedo usar en esto Porque necesitas Para el peto 230 de oro Para las botas 194 Para los pantalones 145 Y para los guanteletes 107 O sea tío Necesito yo que sé de oro Para poderme comprar la puta mierda Esta Cuando haya tenido la cantidad esa de oro Ya tengo una pedazo de armadura Que le he pegado Cuatro mil vueltas a esto Lo del caballo Lo tenéis aquí ¿Veis? Alforjas temeria Silla de montar temeria Y anteojeras de caballo temeria Esto lo podría comprar Pero parece que pasando Y nada más chavales Lo que son los peinados y tal Esto ya es un En las ciudades grandes ¿Vale? Porque por ahora no me he encontrado En ninguna En ningún poblado de estos No me he encontrado en ningún peluquería Ni demás Porque si Puedes ir a la peluquería Cortarte el pelo Y demás Y allí podrás elegir Las barbas de De Gerard Que sepáis también Que a medida que va pasando el tiempo Si no le hacéis nada La barba le crece Le crece el pelo Como veis yo ahora mismo Voy todo desaliñado No sé si A ver en un sitio Que no es como empieza Ya con Los pelanas ya asquerosos Y la barba ya de Vamos Pues a medida que vas pasando el tiempo De esto Si te da lo mismo Llegará el momento De que te parezcas al abuelo de Heidy Pues nada chavales Espero que os haya servido Un abracito muy grande Ya sabéis Le dais un like Y suscribiros Si no estáis por aquí Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!